No sabes que desde hace tiempo en mi tormento Me he convertido en casi mi alimento Y una necesidad para vivir No sabes que desde hace tiempo en mis sentimientos Te encuentro en cada pensamiento Esto me hace realmente feliz No puedes dar negocios, no me pago por algo que tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Me enamoro más y más de ti Y te he besado sin nopesar Y te he besado sin nopesar Y te he besado sin nopesar Y me he casado sin amarte Y me emparecen los sueños al aire Porque todo no soy la imaginación Y te he buscado sin nopesar Y te he amado sin amarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!